María Jenny Morales Díaz Presidenta de Comunidad de Xalcal 5 Tuve la fortuna de que mi papá, somos cinco hermanas, cinco mujeres Mi papá era un hombre de un carácter muy fuerte Pero a las cinco, tanto mi papá como mi mamá Siempre nos impulsaron a salir adelante A estudiar, a trabajar, a defendernos por nosotras mismas Con nuestros propios medios Eso fue bueno para mí, porque eso me preparó Para ahora poder llegar a este lugar No conocer limitaciones A lo mejor por el trabajo que yo tengo El perfil profesional que yo tengo Siempre me he visto involucrada en medios un poco hostiles Digo, la carrera de arquitectura No era un medio propiamente de mujeres Actualmente ya hay más mujeres arquitectas Pero anteriormente pues éramos menos Siempre ha predominado el género masculino Todavía es difícil pensar que una mujer pueda tomar las riendas de una comunidad El tomar decisiones Eso es lo que a veces la gente todavía no acepta Que nosotras como mujeres podamos tomar una decisión Podamos tomar un riesgo Todavía no es muy bien aceptado Ya ahora con la preparación que tenemos Con el estudio que tenemos Pues ya no estamos como para decir Bueno, acepto lo que me digan Con obediencia No, no No conozco límites Me gusta cumplir mis metas Al inicio de la administración Me boletinaron Bueno, tiran muchos panfletos aquí en la comunidad En donde hacían menciones En contra de mi persona No solamente de mi trabajo Sino también de mi físico Por mi peso Pues también ahí se burlaban Me pusieron apodos Críticas muy, muy fuertes En cuestión de mi complexión física Aparte al inicio de la administración A mí fue mi intención Arreglar el panteón Limpiarlo Porque ya habían pasado cinco años En donde no se le había hecho una limpieza Entonces realicé la limpieza del cementerio Y bueno, en el panfleto decían Que estaba preparando mi lugar Para próximamente ya llegar Entonces yo eso no lo pensé De momento que fuera una parte de una violencia Sino al recorrer este camino Me entero que desde ahí hay una amenaza En donde ya me están diciendo Que estoy preparando mi lugar Para llegar al cementerio Y cosas como esa Que son parte de una agresión Psicológica Y verbal Y luego bueno Pues la principal La financiera Si no te sometes No tienes tu recurso completo Entonces mi comunidad Ha estado recibiendo Casi el 50% De lo que realmente le corresponde En la administración Entonces a raíz de esto Es que yo decido Que no puedo quedarme con las manos cruzadas Sobre todo porque sé Cómo es el manejo De una administración pública Sé cómo se calcula Lo que corresponde a cada comunidad Cuál es el procedimiento Entonces yo hago mi cálculo Y lo reviso con algunos amigos Ex tesoreros de otros municipios Y bueno no está mal mi cálculo Pero no me quieren dar Lo que corresponde conforme a ley A mi comunidad Es lo único que yo he pedido Que a mi comunidad Se le libere lo que corresponde Conforme a ley No pido más No pido menos Y con lo que nos den Bueno pues trabajar Y demostrar Que como mujeres Sabemos ser buenas Administradoras Sabemos trabajar Estirar ese recurso Que a veces pareciera poco Pero teniendo las ganas Y la honestidad Se pueden hacer muchas cosas Afortunadamente La población Hizo caso omiso De esos comentarios Por el contrario Me fortalecieron Porque la gente me decía Tú por esto No te intimides Tú sigue Continúa Sigue adelante Que esto no sea algo Que te dé miedo Tú continúa Tienes el apoyo El respaldo de la comunidad Y sigue adelante Que ojalá las autoridades Correspondientes En mi caso Pues ya den Den el resultado Que yo estoy esperando Que se dictamine Que mi comunidad Le libere lo que corresponde Porque todo lo que he hecho Ha sido conforme a derecho Y conforme a la ley Con lo que la ley Manda Entonces Si lo estoy haciendo Conforme a derecho Y conforme a lo que la ley Manda No estoy haciendo nada malo Simplemente estoy pidiendo Lo que corresponde A mi comunidad Considero que esto Debe de ser un ejemplo De que nosotras como mujeres Podemos hacer la diferencia Nos cuesta un poquito más Pero se puede lograr Si 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 No 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 Gracias por ver el video